El corporativo Megacable realizó su Keep Off 2020 de ventas que incluyó la presentación de nuevas estrategias y productos para la fuerza de ventas. Más de 300 empleados de Oaxaca y Chiapas se capacitaron para los nuevos productos de este año. Con este evento, el personal comercial se da la oportunidad de conocer la fortaleza de la compañía, el mercado y producto a fondo, explicó Manuel Navarro Navarrete, gerente regional, general región sureste. Siempre es una compañía que estamos a la vanguardia en todo eso, en el producto, en los anchos de banda demandados, en la tecnología, en el equipamiento que ponemos en el hogar y en las estrategias comerciales. Para este 2020, Megacable, Magda Magaña, gerente de Mercado Tecnia Estratégica de Megacable de Guadalajara, resaltó que hoy seis de cada diez casas en Tuxtla Gutiérrez tienen televisión de paga. De estas, cuatro tienen Megacable y con los nuevos productos que se lanzarán a partir del mes de febrero, pero Megacable superará esas cifras. Megacable es inigualable, ahorita van a entender un poquito más de ese concepto, pero bueno, Internet hasta 50 megas más XView, telefonía fija, por $449 pesos por seis meses a los clientes que contraten nuestros servicios. Para este 2020, Megacable trae estrategias de mayor velocidad en los servicios de Internet, mejor precio, mejor contenido, mejores servicios de video en demanda, mejor equipamiento en el hogar, servicio de Wi-Fi avanzados, entre otras estrategias para cubrir la demanda del público. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.